a esa entrevista. Entonces tenemos un flyer iMaster porque tenemos, me gustaría que lo pusiera, miren, ese flyer es con referencia al torneo de baloncesto, al doceavo torneo de baloncesto superior con refuerzo del municipio de Los Alcarrizo, que se realizó el año pasado, entre diciembre, se terminó, empezó en diciembre, se terminó en enero. Entonces, ¿cuál es lo que pasa con eso? Había una premiación de 100 mil, 60 mil, 40 mil y 30 mil pesos desde el primer lugar hasta el cuarto lugar. Tengo entendido y tengo muchas quejas, yo he venido postergando eso porque yo conozco el proceso de lo que es la erogación de fondos de una institución cuando hace un aporte a un evento deportivo. Yo conozco el proceso, que el proceso es un poquito largo y tedioso y un poquito complicado. Pero me dicen a mí que ya hace mucho tiempo los, los personas que estaban interactuando, que trabajaron y los dirigentes clubistas, los presidentes de clubes que participaron en ese torneo, me dicen a mí que ya hace mucho tiempo de eso, que de eso hace cinco meses porque el torneo, el torneo terminó en la primera semana de enero, si mal no recuerdo, o ponen la segunda y ya estábamos en el mes cinco para el mes seis. Y se dice, esa premiación no se ha pagado, ni se le ha pagado a los colaboradores, a las personas que trabajaron en ese torneo, a una gran parte. La premiación no la han dado y algunos colaboradores, en su mayoría, tampoco se le ha pagado lo que trabajaron en ese evento deportivo. Entonces, la queja de ello es que de ellos, que por qué si no se ha pagado esa premiación y a esos empleados que trabajaron en ese torneo, por qué esas mismas personas que montaron ese evento siguen realizando otros eventos en vez de buscar ese dinero de ese torneo y pagarlo y mejor siguen haciendo eventos deportivos aquí en el municipio de Los Alcarrizos y no le dan la cara, no le dan respuesta, no le dan nada oficial, que por qué no se ha pagado ese dinero. Entonces, yo quise postergar esa opinión porque me han estado bombardeando. Ellos saben que yo también estoy ligado al deporte, hago eventos deportivos, pero tengo una plataforma, un medio de comunicación. Y me han dicho, miren Israel, denuncia eso, habla de eso. Y yo le he dicho, miren, el proceso de la erogación de fondos para eso es un poquito tedioso y se complica. Y me han dicho, no, pero que había dinero para pagar, para pagar y no se ha pagado. Y hay que decir que indiscutiblemente el deporte aquí en el municipio de Los Alcarrizos y en el área de baloncesto tiene que cambiar porque hay un negocio, un negocio rastrero, lo voy a decir, vulgar, de que no se dan premiación, de que no se dan medallas, de que no se dan trofeos, de que no se cumple. Entonces, algunos actores han incurrido en eso. Entonces, lo que vamos a llamar es de que eso se le busca una solución, de que se pague ese dinero, de esa premiación, de ese torneo superior que se realizó. El CEUP fue que ganó. Al CEUP no se le ha pagado su premiación. Quedó Sabica en segundo lugar, Pantoja quedó creo en tercero y los americanos quedan en cuarto lugar y tampoco se ha pagado. También se dice que de un torneo SU-25 que se realizó recientemente, tampoco se ha pagado, ni se dio medallas, ni trofeos, nada. Entonces, yo entiendo que debemos de ir, debemos de ir como, como de ir subsanando eso y no incurrir en ese tipo de actividades. Porque la verdad, si yo, se me debe un dinero en base a un evento que yo participé, quizás es posible que yo reclamen en esa partecita. Entonces, o que se reclamen en esa partecita. Reitero, yo quise postergar este comentario en ese sentido porque yo conozco el proceso de eso, que es un poquito tedioso cuando hay que erogar fondos para un evento deportivo, un protocolo, hay unos requerimientos que son un poquito fuertes. Lo que ellos tienen la queja es de que si no se ha pagado esa premiación, ¿por qué esos mismos actores que montaron ese evento siguen realizando y montando otros eventos? siguen realizando y montando otros eventos de que ellos deben de cumplir esa partecita. Hay personas que dicen, que dicen, ya yo les de ese dinero, yo no quiero eso, es una sal, es un abuso, una falta de respeto y no le dan respuestas en ese sentido. Entonces, es lamentable que el torneo de baloncesto superior, el principal evento deportivo de baloncesto aquí en el municipio de Los Algarizos, esté pasando por esa situación de que a la fecha de hoy no se ha pagado la premiación de ese torneo que se terminó en enero. Empezó en diciembre y se terminó en enero. Yo tengo información de que no había, habían personas que decían que no se montara el evento porque no había condiciones, ya que el multiuso estaba en una situación difícil y complicada, en reparación, pero se quiso montar, se montó en el EVA y se montó en Conani, se quiso montar a la mala, por encima de todo el mundo, se montó, mira las consecuencias ahí, mira las consecuencias ahí donde está, de que a cinco meses, casi a seis, esa premiación no se ha pagado y hay un conflicto real en ese sentido. Entonces, vamos a apelar de que eso se resuelva lo más rápido posible porque es un poquito fuerte y complicada. En otro tema, máster.